...más. Esos ejercicios de matemáticas me dejaron el cerebro hecho papilla. Necesito urgente una relajante tarde de STP. ¿Vienes, Raquel? ¡Estupendo! ¡Hasta pronto! STP. Sofá, televisión y palomitas. Nada mejor para el agotamiento mental. ¡Caso a la vista! ¡Hola, Po! ¿Qué ocurrió? ¿Quién llamó a la Z-Oficina? Una reina. No lo vas a creer. Un hombrecillo se llevó a su bebé porque ella no sabía cuál era su nombre. El País de los Cuentos está totalmente loco. Un hombrecillo que se lleva a un bebé. Eso me suena. Hmm. ¡Rumpelstiltskin! ¡Rumpelstiltskin! ¿El hombrecillo saltarín? Ahora me acuerdo. Repasemos. Érase una vez un molinero que dijo ante el rey. Mi hija puede convertir la paja en oro con su rueca. La joven molinera, que no podía hacer tal cosa, fue encerrada en el castillo del rey para demostrarlo. Si no lo conseguía, sería ejecutada. Cuando estaba más desesperada, apareció un hombrecillo que se ofreció a ayudarle con una condición. Ella debería entregarle su primer hijo. Estaba tan desesperada que aceptó el trato. El hombrecillo, con sus poderes mágicos, convirtió toda la paja en oro. Al día siguiente, el rey encantado se casó con ella y se convirtió así en reina. El tiempo pasó, la reina tuvo un hermoso bebé y el hombrecillo volvió en busca del pequeño. La reina suplicó piedad. Y él le dijo entonces, Si adivinas mi nombre, podrás quedarte con el bebé. Te doy tres días. La reina mandó a un criado que pudo adivinar el nombre del hombrecillo. El criado se lo dijo a ella y... ¡Todo acaba bien! Si nos llamaron, es porque algo anda mal en el cuento. ¡Las palabras mágicas, Bob! Sandra Oqueperti, detective de cuentos. Majestad. ¡Detective! ¡Es espantoso! ¡Un hombrecillo se llevó a mi hijo! No puede ser. El cuento termina bien. Majestad, ¿acaso su criado no averiguó el nombre del hombrecillo? Hace más de cuatro días, mandé a mi más fiel criado a averiguarlo. ¡Pero no ha vuelto! ¡Yo quiero a mi hijo! No se preocupe, majestad. Mi asistente y yo lo encontraremos. Según el libro de mi abuelo, el hombrecillo vive en el bosque, en donde la zorra y la liebre se encuentran y se dicen adiós mutuamente. ¡Entonces déjalo en mis manos! ¡Ajá! ¡Ay, esto huele asqueroso! ¡Mejor sígueme! ¡La tengo! ¡Encontré a la liebre! ¡Lofo! ¡Un método original! ¡Pero encontraste la casa del hombrecillo! ¡Bravo, Fo! ¡Oigan, cuidado! ¡El hombrecillo está en la casa! ¡Tiene al bebé! ¡Soy yo, el criado de la reina! ¡Tiene mal aspecto! ¿Comió algo raro? ¿Le cayó pesado al tronco? ¡Entiende, tronco! ¡No! ¡Yo lo estaba espiando tal como ordenó la reina! ¡Yo solo salto! ¡A nadie amo! ¡Y Rumpelstinski me llamo! ¡No, ten piedad! ¡Déjame ir! ¡Está bien! ¡Te dejaré si resuelves esta adivinanza! ¡Mi nombre es secreto y vale tanto como el alfabeto! ¡Si no sabes cuántos años tengo, te convierto en abeto! ¡Ajá! ¡Soy el campeón de las adivinanzas! ¿Crucigramas y números? ¿Qué elfos estás tramando, Sandra? ¿Te acuerdas del increíble caso 3-3-3-6-1 de mi abuelo? 3-3-3-3-3-3-3, creo que no. Ay, escucha, Pho. Mi nombre vale tanto como el alfabeto. ¡Esa es la clave! Si tal como lo hizo mi abuelo, damos un valor a cada letra de la palabra Rumpelstinski según el puesto que ocupa en el alfabeto, y luego sumamos todos los números, ¡2-1-7! ¡Esa es la respuesta! ¡217 años! Amigos, lo primero que hay que hacer es alejar al hombrecillo del bebé. Este es el plan. Es tarde, lo adivinaste, pero ya es muy tarde. ¿Cómo lo hiciste? Fue un gran sabio que pasó por aquí. Era el campeón mundial de las adivinanzas. ¡Mentira! ¡Yo soy el campeón de las adivinanzas! ¿Dónde está ese farsante? Él dijo que si de verdad eras inteligente, lo encontrarías. Él te dejó esta nota. A ver, las cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas paralelas. Con el viento giran y danzan, mas nunca jamás se alcanzan. Las aspas del molino de viento, ¡sí! ¡Está en el molino! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, Sandra... ¿Dónde elfos estamos? ¿Dónde está el bebé? ¿Cómo se sale de aquí? ¡Fo, no te muevas! ¡Ese hombrecillo está loco por los juegos mentales! ¡Esto parece un cubo de Rubik! ¡Resolvámoslo! ¡Fo, ayúdame! Giremos el cubo azul de la esquina hacia abajo. ¡Cuidado! ¡Más despacio! Bien, Fo, ahora giremos ese cubo amarillo hacia la izquierda. Oye, farsante, ¿dónde estás? ¡Otra adivinanza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ea! Tengo lecho y no duermo. Tengo boca y no hablo. ¡Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! ¡El río, sí! ¡El falso campeón de las adivinanzas está en el río! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuidado, Fo, detrás de ti! ¡Bravo, Fo! ¡Lo logramos! ¿Hubo, cubito mágico? ¡Llévanos junto al bebé! ¡Adelante, Fo! ¡Aquí está el bebé! ¡Ay, no es una lindura! ¡Cuchico, chico, chico, chico! ¿Qué tipo de fiesta es esta? ¡Esto no me gusta nada! ¡Fo, toma al bebé y llévalo hacia la puerta! ¡Vuela, Fo! ¡Vete de aquí! ¡Llévate al bebé! ¡Ah! ¡No! ¡Juro que no volveré a jugar con un peluche en mi vida! ¡Ah! ¡Salgamos de aquí, Fo! ¡Rápido! ¡El bebé! ¡Vamos, Fo! ¡Dame al bebé! ¡Yo lo llevaré! ¡Humbo, cubito mágico! ¡Láganos de aquí! ¡Rápido! ¡Ajá! ¡Ahora lo entiendo! ¡Todo era un truco! ¡Me engañaron! ¡Sacarramboa! ¡Es mío! ¡El bebé me pertenece a Caba con ella! ¡Te lo advierto, gigante! ¡Me estoy enfureciendo! ¡Suéltala ya! ¡Rumpelstiltskin! ¡Ese es tu nombre! ¡Y tienes 217 años! ¡Lo adiviné yo solita! ¿Soy o no soy la campeona mundial de las adivinanzas? ¡Tú! ¡Yo soy el campeón! De momento, yo soy mejor que tú. Bueno, a no ser que seas capaz de responder la más grande de todas las adivinanzas. ¿Qué adivinanza es esa? No, es demasiado difícil. No creo que... ¡Dime la adivinanza! ¿Qué esperas? Te propongo un trato. Si adivinas, tú serás el campeón y el bebé será tuyo. Pero si no, el bebé volverá con su madre. El criado recuperará su forma humana y nosotros quedaremos libres. ¿Qué me dices? Elfo, sujeta al bebé. Pero no te muevas, te estoy vigilando. Trato hecho. Tienes un minuto para pensar la respuesta. ¿Un minuto? Solo me tomará 15 segundos. De acuerdo, Rumpelstiltskin. Escucha atentamente. ¿Qué pasa todos los días en el castillo del rey entre las 10 y las 11 en punto? Entre las 10 y las 11, pues, no sé, almuerzan, hacen las camas, sacuden las alfombras. Yo no sé qué pasa. Jamás he estado a esa hora en el castillo. ¿Tiempo? Esta es la respuesta. En el castillo del rey, todos los días, de las 10 a las 11 en punto, pasa exactamente una hora. ¡Has perdido, Rumpelstiltskin! ¡Dado, dado, dado! ¡Rápido, Bob! ¡Pongámonos a talco! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Libre! ¡Estoy libre! ¡Oh, mi pequeñín! ¡Mi pedacito de cielo! No sabes cuánto te extrañé, bebé. ¡Detective! ¡Asistente! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay! ¡Una aventura mentalmente agotadora! ¡Menos mal que llegó la hora STP! ¡Sofá, televisión y palomitas! ¡Hola, Sandra! ¡Ya estoy aquí, amiga! ¡STP! ¡Sodoku, Tumbrum y Puzzles! ¡La mejor manera de relajar la mente! ¡No pueden cerrarlo! ¡Tío Antonio, este parque es lo mejor que hay! ¡Pero Sandra, mira a tu alrededor! ¡La gente ya no viene! ¡Los niños de hoy en día quieren grandes emociones! ¡No hay nada que hacer! ¡El parque se cierra! ¡Hoy es el último día! ¡Vamos, súbete! ¡No querrás perderte el último viaje del Tren del Terror! ¡Vaya! ¡Pobre tío Antonio perderá su trabajo! ¡Debe haber algo que pueda hacer! ¡Pero no sé qué! ¡Oh! ¡Hola! ¿Ocurrió algo en el País de los Cuentos? Sandra, ¿qué te parece si hoy descansamos y nos quedamos a divertirnos aquí? ¡No me digas! ¡Se trata de un dragón! ¡Sí, asistimos! ¡Oh! ¡Es nuestro deber! ¡De las palabras mágicas! ¡Sua! ¡Leslelu! La detective de cuentos Sandra Occhiaperti y un... Una cosa verde voladora. ¡Detective! La llamé para una difícil misión. Mi querida hija, la princesa, ha sido capturada por un dragón. ¡Qué lástima, majestad! Desafortunadamente no somos caballeros matadragones. Somos detentives. ¡Adiós! Lo sé. Por ese motivo fue que los llamé. Todos los caballeros fracasaron. Incluso el mismísimo San Jorge salió huyendo. No se sabe a dónde. ¡Ajá! Así que estamos en la leyenda de San Jorge. ¡Un momento, majestad! San Jorge no puede fallar. Su especialidad es rescatar princesas de bestias abominables. ¡Él es el mejor! ¡Siempre salva a la chica! Esta vez no. Mírelo usted misma, detective. Nueva victoria del dragón. San Jorge, el campeón de los caballeros, supuestamente invencible, también ha fracasado. La princesa lleva más de un mes prisionera. Majestad, nosotros salvaremos a su hija. ¿Qué? ¿Qué? Disculpe, dicen que usted tomó esta foto. ¿Es cierto? Así es, señorita. Soy periodista deportivo. Pero también me gusta fotografiar a los feroces dragones. Oiga, muchos caballeros han sucumbido solo por acercarse a ese dragón. Sin embargo, usted está aquí y además vivo. ¿Cómo logra hacerlo? Señorita, no me va a creer. Puede que ese dragón sea una bestia terrible, pero le encanta salir en las fotos. Me sudan las manos, me tiembla el pulso, me pican las orejas. ¡No puedo hacerlo! Pero tienes que hacerlo. Es nuestra única oportunidad. Fo, nos haremos pasar por periodistas. Tú serás el fotógrafo. Yo la reportera. En cuanto encontremos a la princesa, la sacamos y nos largamos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo funciona esta... ¡Ah, wey! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Espectacular! ¿Acaso te crees muy valiente? No, estamos muy aterrorizados. ¿Verdad, Fo? Nunca habíamos visto nada parecido. Permítanos presentarnos. Me llamo Sandra y soy reportera. Y él es Fo, el mejor fotógrafo de prensa del reino. Nuestro periódico nos envió a hacer un reportaje sobre el gran dragón invencible. Es usted, ¿verdad? ¿No vienen a rescatar a la princesa? No, ¿a quién le interesa la princesa? La noticia es usted. Oh, ¿en serio? ¡Claro! Bueno, nos gustaría fotografiarlo dentro de su cueva. Ya sabe, el campeón en su mundo. ¿Sería posible? Y este es mi humilde hogar. ¡Guau! Sí, como ven, me gusta guardar algunos recuerdos de mis trabajitos. Miren, aquí estoy después de vencer al caballero negro. Aquí, después de acabar con el caballero verde, el azul y el rosa. Los tres juntos. Todos quieren rescatar a la princesa. Gracias a ella llegaré a ser realmente famoso. Disculpe, señor dragón, pero nuestros lectores están muy intrigados. ¿Cuál es su secreto? ¿Qué es lo que lo hace invencible? Oh, no hay secreto. Solo un físico imponente, una buena preparación y, lo más importante, una puesta en escena fuera de lo común. Soy un artista. No hay dragón que ruja como yo. Ni que se mueva igual que yo. Ninguno resulta tan convincente como yo. ¡Eso fue fantástico! ¿Seguimos con la visita? ¿Qué hay por aquí? No, nadie puede pasar. De acuerdo. Ya tenemos bastante información. Fo, ¿por qué no empiezas con la sesión fotográfica en la cocina? ¡Qué estupenda idea! Señor dragón, ¿hacemos un pastel? Creo que eso le daría un toque más humano al reportaje. Yo me quedaré aquí a escribir. Necesito concentración. Muy bien. Sonría. ¡Perfecto! ¡Qué pose! ¡Fantástico! ¡Mete el estómago! ¡Quiero ver esos espectaculares músculos abdominales! ¿Otra más? ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! He sacado fotos a miles de personajes famosos y criaturas míticas. Pero ninguna tan fotogénica como tú. Mi abuelo tenía razón. No es nada fácil ser detective de cuentos. ¡Por poco! Si salgo de esta, apruebo gimnasia. ¡Vamos, Sandra! ¡Tengo que recuperar la calma! ¡Vamos, sigue así! ¡Dalo todo! ¡Eso es fantástico! ¡Ya es suficiente! ¿Por qué no terminamos? ¿Ahora? ¡Claro que no! ¿Qué tal unas fotos con los viejos recuerdos de la familia? ¡Ah! ¡Bonito decorado! ¡Oh! ¡Creo que será mejor no pisar aquí! ¡Aléjate, dragón engreído! ¡No quiero verte! ¡Ah! ¡No eres el dragón! ¡Ni tampoco un caballero liberador! Sandra Oquiaperti, detective de cuentos. Princesa, su padre me envió para salvarla. ¡Al fin! ¡Eres mucho más valiente que todos los caballeros de este reino juntos! ¡No! ¡Así no! ¡Suba a la reja y por lo que más quiera no pise las losas negras! ¡Sujétase bien! ¡Su turno, princesa! ¡Recuerden! ¡No pise las losas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Pero qué naturalidad! ¿Eso es el timbre del horno? ¡Saguemos ese bizcocho antes de que... ¡Se echa musque! ¡Señor dragón! ¡Señor, espere! ¡Todavía nos faltan las fotos de la limpieza de cutis! ¡Princesa! ¡Es posible que nos encontremos con alguna criatura voladora! ¡No le haga caso y siga adelante! ¿De acuerdo? ¡Corramos! ¡Al suelo! ¡Me engañaste! ¡Nadie se había atrevido a hacer algo así! ¡Acarra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Atrás! ¡Muy bien! ¡Usaré mi arma secreta! ¡Ja! ¡Sí! ¡Justo lo que me recetó el doctor! ¿De verdad piensas que puedes vencerme con eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro que no! ¡Usted es un dragón poderoso! ¡Yo solo soy una niña! ¡Pero déjeme hacerle una pregunta! ¿Qué prefiere? ¿La gloria de vencer a una niñita insignificante? ¿O convertirse en el dragón más famoso de todos los tiempos? ¿Famoso? ¿Cómo? ¡Imaginé todos los días repitiendo su impresionante aparición ante un público nuevo! ¡Imaginé los aplausos, el calor de las multitudes, el maquillaje! ¡Imaginé los periodistas enloquecidos por conseguir una foto suya! ¡Imaginé su cara en miles de banderitas como esta! ¡Imaginé los periodistas en el mundo! ¡Caso resuelto! ¡Oh, estamos preparados para el viaje! ¡Di las palabras mágicas! ¡Oh, qué emocionante! ¡Zoak! ¡Led! ¡Lerut! ¡Señoras y señores! ¡Niños y niñas! ¡Bienvenidos al único parque de diversiones del mundo que tiene un dragón de verdad! ¡Alguien! ¡H Есть! Gracias por ver el video.